La magia de Moni Vidente La magia de Moni Vidente Me gusta el escándalo, me gusta ser directa, yo no tengo pelos en la lengua, yo soy neta y verdadera, por eso odio que alguien se cuelgue de lo mío. Yo llevo una trayectoria de años en trabajos y cada cosa que yo digo, Moni Vidente absorbe mi predicción. De acuerdo con sus palabras, las amenazas de la bruja Zulema hacia Moni Vidente no deben ser tomadas a la ligera, pues ella señaló que es hija de Satanás y como tal, ella es capaz de destruir a quien sea. De bruja nada más tiene la cara, pero yo quiero decirle que no se meta conmigo porque yo no me hago creer santa, y hablando de esto que es tan sagrado, no me gusta que se cuelgue de cosas espirituales. Afición locomotora de vapor corazón azul tristeza nos vemos este próximo miércoles a las 9 de la mañana en la entrada principal del arroba estadio azteca para apoyar y enviar buenas vibras a arroba cruz. Azul FC Love & Puesta Supleera Te pido de favor que con la bruja Zulema no te metas porque yo soy hija de Satanás y conmigo no se juega. La bruja Zulema La bruja Zulema volvió a ser tema de conversación en esta semana luego de informar que este miércoles 12 de diciembre realizará diversos rituales satánicos a las afueras del estadio azteca para que la gente tenga éxito y que el Cruz Azul sea campeón de liga este domingo ante el América. LA Bruja Zulema presente en el estadio azteca. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments